¿Alguna vez han pasado por un CB en un puesto de periódico y vieron los encabezados del gráfico o el metro? Me parece que hay un ejercicio muy cabrón de creatividad, de síntesis, de albur que le meten a esos encabezados. Así que reuní al equipo de ZDU... ¡Ah, chico! Reuní al equipo de ZDU para ver si nosotros también tenemos ese gran talento de hacer encabezados. Ahora, hacer un encabezado no es nada más escribir cosas a lo pendejo, tiene una teoría detrás que requiere un buen de educación y de formación. Así que los invito a ver este video, donde podrán ver la teoría detrás del encabezado. Cada periódico, medio, revista o artículo que vemos, tiene un encabezado. Un texto que, aunque viene en diferentes formatos, tiene una meta principal. La tarea del escritor es resumir el artículo principal de una manera que invite al lector a leer el resto. Según un estudio de The Guardian, recientemente este arte milenario está peligrando por un factor. Los encabezados se están volviendo cada vez menos imaginativos y más descriptivos. Videos con la acción específica escrita en el título, sin más. Esto apoyado de un sistema llamado SEO, que revela datos del comportamiento de los lectores y que tanto le dan clic si el encabezado es bueno o no. Pero también existen otro tipo de empresas que están optando por regresar a la técnica más vieja de atrapar a los lectores, el humor. De cualquier manera, los encabezados son parte fundamental de las noticias y no van a ningún lado. Genia, por favor, dinos qué es lo que nos mandó la gente. ¿Qué noticias hay? ¿Están listos? Sí. ¿Tú di algo que le vas a? No, yo no estoy lista, pero... Ok, por favor. Primera noticia. Primera noticia. Chico muere por jalársela 58 veces. O sea, un chico murió por jalársela 58 veces. Una, dos, tres, cuatro y se murió. Vamos a la 58. O sea, o si no es... Ay, Dios mío. Una vez. Ay, Diosito santo. Dos veces. Así. Ay, con su puta madre. Tres veces. Ok, 58 veces. 58 momentos de coito auto coital. ¿Tienen tiempo para pensar? ¿Cuánto tiempo? Pues ya... ¡Un minuto! Ok. ¡Ahora! Ay, conmigo. Muchas gracias. ¡Chirra! ¡Está bueno! Seis campeonatos. ¡Tiempo! Espero que hayan terminado. Recordemos la noticia. Joven muere después de hacerse el amor solito 58 veces. El encabezado de Luis en los hombres es... De jalón al cielo. Están más o menos. No sé. ¡Ah, de jalón hasta el cielo está bueno! No hay ahorita... Apelación. El encabezado de McLovin es... Se arrancó hasta la vida. Está bueno, está bueno, está bueno. El encabezado de Javio. Murió por sus chavos. ¡Fofo! El cíclope asesino. No, no estuvo bueno. No, la cagué, la cagué. Estoy rastro. Mariano, la calabozo. Hasta la muerte se la jala. ¿Qué? Es un nombre de novela, ¿no? Hasta el nombre de novela. ¡Furri! Parece que el cuerpo humano solo resiste 58 quacks. Está cagado, güey. Está cagado. ¿Tienes puchetor? Descanse en paz. Descanse en paz. Quacks, porque descanso. Obvio, güey. Me hubiera robado el de Héctor. Fue muy difícil, la verdad, muchachos. Todos muy talentosos. Carabaza, increíble, muy bien. Sin embargo, me parece que el ganador es... ¡Fuchetor! 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 Es momento de la segunda ronda. Segunda noticia, por favor, Kenia. Trapecista con diarrea se caga sobre su público. Sí, es cierto. Esa nota la de... Pero aparte, es verdad. 100% real, no fake. La nutriaboladora. No, 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 no. Verga, santa. ¿Por qué él sabe que estuvo malo? O sea, la cosa es, ¿por qué él sabe que está malo? Lo hizo igual. Sí, como que dijo, esto no va a aguantar. No, 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 no. No llevo. O sea, por favor, sálvanos, calabaza humana. Al trapecista se le afloja el fufú y llena de caca al público. No querías algo más largo. No querías. Y además... Estaba en un circo de Rusia cuando el trapecista... ¡Horre! Chico Marranilla. Hasta ahorita poco se va ganando un pinche peluche humano, güey. Es un peluche humano, obvio. ¡Nos hombres! Se columpió el tamarindo. Es cartológico. ¡Jabío! Un show cagadísimo. Sí, está malo. Juventud, juventud. Es que fue tan simple... Fue tan simple que estuvo bueno. ¡Qué cagado! ¡Fuck! ¡Circ du diarrey! ¿Puedes meterle... El chefe de los... ¿Un checón? ¿Quién traes, traes? ¡Hector, dame cámaras! Hasta acá cayó. Tenemos un ganador de la noticia de la caca. Y el ganador es... ¡Diruñota de... ¡Que es mi abuelo! ¡Punchecto! ¡Punchecto! ¡Puncha y Héctor! ¡Unitos de Punchecto! ¡Viva! Esta es la noticia más larga. Sale ileso de accidente automovilístico el conductor del camión que llevaba chiles en vinagre. Muy específico. Vamos a escuchar la magia intelectual de... A la vaso, mano. Chiles piló otra vez. ¿Qué? Chiles piló. Sí respiró. Chiles piló otra vez. Vamos a discutir. No. Oso que es hombre. Libró el chile. ¿Qué? No, mami. No sé si después de estar entonces llegan a mi caso de risa o... No, están malos, monos. Fofo, sálvalos. Chiles en cajas le salva la vida. Está bueno, güey. Tiene su albur, güey. Tiene picardía. Tiene su albur, tiene su albur, güey. Está bueno, güey. Tiene picardía. Adiós. A chile la libró. No está tan difícil llegar ahí, güey. Igual no están buenos. O sea... ¡Purri! Rápidas y picosos. No mames. Es que no me dio risa porque lo dejo. ¡Hombre chocho! Solo le metieron un susto. Híjole, mamá. Ay, no, yo le gané a ese totalmente. No, no, no. No, no, no. Pero creo que estaremos mintiendo si no decimos que el ganador en esta ocasión es... ¡Purri! Siguiente noticia, Kenia, por favor. Bueno, el público puede votar también. Así que... Recordamos que el público, ustedes tienen siempre la última palabra. Son los más sabios del mundo. Saben mejor que nadie quién es el más cagado. Ah, este también es 100% real, no fake. ¿Te interesa? Exalcalde se casa con su nuera. Te quisqueapanazo. Empezamos con... ¡Va, muchachos! Sugar Daddy. In-law. O sea, es como... Es como gringo, güey. Está bueno, pero el polímetro no lo venden en la salida, güey. Oso. Oso, ¿qué es hombre? Hijo de sangre, hermano de leche. Está muy bueno. Ya lo que iba a decir el mío, güey. Solo alguien puede superar a los hombres. A la base. Provincia siendo provincia. Está bueno. Está muy bueno. Ah, no va, güey. ¡Dios! Prefirió más el palo que la astilla. Está bueno. Está bueno, güey. ¿Furri? ¿Qué clase de Monterrey es esta? ¡Qué risa esta! ¿Quién es fuchector? A la nuera se le encuera. Provincia siendo provincia. Está vejísimo. Tenemos un empate, señores. Pero recordemos pronto que esta sección está patrocinada por Churri Nopal, Chile Limón, Susalia. Están buenísimos. Están buenos. Están muy buenos. La verdad. ¿Dónde los venden, Pilinga? En el Oxxo, o en el Seven, o en el Círculo K. Ok. Pero en el otro que es de pobres, no. ¿Cómo se llama? El Extra. Es muy bueno. Ese no. Extra no. Bueno, señores. Tenemos aquí... No podemos ponernos de acuerdo porque es una cuestión obviamente generacional. Hay una generación que estaba pugnando por premiar a un personaje de aquí, del ZDU. Y otra generación representada por mí, a otro personaje. Pugnando. ¿Tú, Díazga? ¿A quién apoyas tú? ¡FORRE! ¡FORRE! Y yo, como vengo más de una cultura más polo polo, más Alberto Rojas el caballo, ¡OSO HOMBRES! Que la gente decida, ¿no? Que la gente decida. Con un toal o también te decida. Genial. Ya estoy listo. Perfecto. Jalisco, primer lugar nacional en muertes por dengue. 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 ¿Los mosquitos estos? Difícil. Difícil. Ok. Vamos a escuchar el encabezado de la persona que ha dado risas y más risas. En este lugar, Javio. En Jalisco se la siguen chupando. ¿En Jalisco se la siguen chupando? O sea, ahí entendí. No, no. Oso hombre. Aguas con los piquetes en Jalisco. ¿Le ríes antes de acabar la frase, eh? Güey, pero piénselo, es muy cagado por lo de Jalisco y que son putillas. ¡Fofo! Piquetes que te meten a la morgue. Se ya se empezó a reír. Yo se mi risa. Sí, yo se mi risa. Yo se mi risa. Mac. Ay, mosquito, no me mates. Es como, ay, Jalisco, no te rajes, güey. No, no, no. Es como malísimo. Es el peor hasta ahorita. Va ganando el trofeo del peor. Este, carabaza. No, carabaza tan malo. Carabaza humana. Esto es potations. Jalisco, el mejor lugar para morir. Dengue. No, 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 no. Me ganó, me ganó. Pero además, además, además dice, esto es cotations. Esto es cotations. Ahí sí. Jalisco. ¡Furri! Les gusta el piquete. Les gusta el piquete. Vamos a ver, vamos a ver. Creo que ya llegamos, ya llegamos al resultado. Después de mucho pensarlo, es evidente que solo puede haber un ganador. Y ese ganador es... ¡Muchas gracias a los que no hayan participado! ¿Usted cree que es más cagado que Furry o que Quotations o que los hombres? Escríbanos su mejor encabezado y nombraremos a un ganador de esta semana. Recuerde Twitter, arroba Senta de UMX y siga escribiendo. ¡Quotations! ¡Gracias!